Primero que nada, lo que tratamos de apuntar es a un verano saludable, digamos. Cada época del año tiene sus cosas. Lo más importante en este verano es evitar los golpes de calor. Para esto, primero definir un poquito qué es el golpe de calor, qué es la situación clínica que se da cuando el cuerpo pierde sus mecanismos de regulación de la temperatura. Entonces, al perder estos mecanismos, empieza a generar síntomas. Primero por agotamiento y después con el famoso y bien llamado golpe de calor. ¿Cómo se presenta esto? Generalmente, con mucha sensación de dolor de cabeza, debilidad en el cuerpo, con irritabilidad en los niños sobre todo, que no hablan, en los niños pequeños, sensación de estar transpirando todo el tiempo, dolor de estómago. Esas son las situaciones que nos empieza a dar el cuerpo una señal de que no estamos hidratándonos bien, no estamos usando la ropa adecuada, no estamos usando bien nuestra defensa para evitar ese golpe de calor. Si esa situación no se reconoce, viene lo que se llama golpe de calor, que se presenta con fiebre muy alta, sensación de tener la piel sudorosa, caliente, mucho dolor de cabeza, palpitaciones o taquicardia y puede llegar en situaciones extremas a las convulsiones o a los síncopes, a los desmayos. Esa sería la situación de golpe de calor. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir esto? Justamente todas las cosas que hagan que no lleguemos a esta situación. Por ejemplo, hidratamos frecuentemente. Sabemos que es una época de muchas fiestas, de muchas reuniones, entonces tratamos siempre de preferir el agua. Esta ingesta de agua tiene que ser constante, no tiene que ser de golpe una sola vez al día y dejar el cuerpo sin agua el resto del día. Controlar la orina, que sea clara. Yo siempre le digo a mis pacientes, el primer indicio de que uno está deshidratado es que tiene sed y que la orina es oscura. Entonces es importante controlar que la orina sea clara. Controlar, de no llegar a tener sed para tener que hidratarnos. Ventilar bien los ambientes, que corra aire, que haya corriente de aire. Usar ropa clara, ropa holgada, no ropa tan ajustada para que el cuerpo pueda respirar mejor. Usar gorra, ¿sí? Y bueno, obviamente la exposición solar en los horarios pico, tratar de evitarla. Hablamos así siempre que son más vulnerables. Los niños y las personas de la tercera edad con respecto a la deshidratación y al calor. Sí, sí, exactamente. Tampoco pensar que no me puede pasar porque no estoy en esos grupos etarios. También las personas con enfermedades crónicas, sobre todo los pacientes que tengan diabetes, o que tengan alguna cardiopatía, son más propensos. Entonces es muy importante incluirlos en este grupo y tratar de hacer más énfasis en esta prevención. Bueno, hablamos de los rayos UV y de la intensidad que tiene el sol en estos días. ¿Cómo nos cuidamos? Porque muchas veces, bueno, vemos a los chicos que están horas en la pileta, pero el sol también les da, también calienta todo lo que es la piel, el pelo, el cuero cabelludo. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener con respecto a esto? Sí, muy importante tu pregunta. En realidad, hoy en día ya se sabe que la exposición solar, sobre todo en horarios picos, y sin un protector solar adecuado, son un factor de riesgo importante para cáncer de piel. Entonces, y sin ir más lejos también para la deshidratación y los golpes de calor. Entonces, tratar de poner un protector solar al niño, siempre apuntando a factores altos. Está este mito de que más factor hay más alto para la protección solar y menos me bronceo. Esto no es así. Entonces, tratar de usar factores 45, 50 para los niños, reforzar esto cada dos o tres horas. No olvidarse nunca de ponerle gorra y ropa clara. Evitar los colores oscuros porque atrae bastante más el calor. También siempre enseñarle al niño de que se tiene que hidratar. Frecuentemente, si va a la pileta, que trate de hacer un receso para hidratarse bien. Y preferir, en vez de mandarlo con masitas, con alfajores o con alimentos con alto contenido calórico, con frutas, que tienen mucho más agua y son mucho más saludables para los niños. Obviamente, la exposición solar entre las 10 de la mañana a las 16 horas, es no posible evitarla. Bueno, hablamos de verano, hablamos de vacaciones. Mucha gente va a tener la posibilidad de viajar, de irse de vacaciones. Sanitariamente estamos en una situación muy difícil porque se han habilitado muchas actividades. Pero todavía continuamos en este estado de alerta con respecto, no solo al COVID, sino a un montón de otras enfermedades. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto al consumo de agua, al higiene y demás para viajar, entre comillas, seguros? Sí, lo que más recomendamos es tratar de no ingerir el agua de canillas de los lugares a donde uno piensa vacacionar, tratar de llevarse agua mineral o siempre considerar lo que se llama agua segura. Así, 4 gotitas de lavandina por litro de agua, hervirla, dejarla enfriar y poder consumir esa agua que es más segura. Sobre todo porque las diarreas, los vómitos, son todos síntomas que aparecen durante las vacaciones y nos pueden complicar las vacaciones. Preferir alimentos que no requieran demasiado frío, por ejemplo, los sanguí con mayonesa, con manteca. O sea, tratar de ir a lo más saludable y a lo más simple que nos va a mantener con más energía y a la vez evitaremos más intoxicaciones alimentarias. Bien, y hablamos del COVID que lamentablemente continúa entre nosotros y bueno, sucede por ahí que hubo casos donde alguien que viajó. En este momento aquí en San Carlos Centro sigue siendo delta la variante, ¿no? Sí, ayer llegó el último resultado, es variante delta. La mayoría tienen un nexo epidemiológico de algún antecedente de viaje o algún contacto estrecho de una persona que estaba aislada y empezó con síntomas. Se empezó con lo del pase sanitario, recomendamos tener la vacunación al día, es mucha la gente que está vacunada por suerte y la que impulsa a vacunarse, pero también tenemos un número de personas que no está vacunada y en realidad nuestro temor como trabajadores de salud es esas personas y a la vez el resto, ¿sí? Porque mayor cantidad de población tengamos vacunada, más va a ser el rebaño. Pero la adherencia, sin embargo, es buena. Toda la gente de salud, muchos de los adultos mayores y de los pacientes con enfermedades crónicas ya tienen tercera dosis, siguen llegando y eso a nosotros nos pone muy contentos. Bueno, respecto a lo del COVID, las recomendaciones siempre son las que ya aprendimos y deberíamos tener incorporadas. No relajarnos con el tema del barbijo, sobre todo en lugares cerrados, sobre todo en lugares de gran concentración de gente. Tratar de preferir los lugares donde me puedo ir con mi familia a disfrutar, pero sin amontonarme con el resto de las personas y no abandonar la higiene de manos, el uso de alcohol en gel, no solamente por COVID, sino por el resto de estas enfermedades que son típicas del verano, como las gastroenteritis, donde su transmisión es por objetos contaminados, ¿sí? No me quiero olvidar además que tanto las enfermedades de gastroenteritis, las digestivas, el COVID y el dengue, son enfermedades que podemos prevenir, ¿sí? Por eso no olvidar tampoco el uso del repelente, porque los mosquitos obviamente es una época en donde el Aedes está a las vueltas y tenemos que tratar de evitarlo.